Música Bueno, Todo Salud en realidad es una tienda bastante importante para la región porque ha permitido cubrir necesidades que estaban siempre vigentes en la comunidad Nosotros llevamos aproximadamente 10 años funcionando acá en la región y aportando todo lo que es salud y hemos ampliado la línea de belleza y seguridad industrial Estos 10 años que nosotros llevamos funcionando han sido prácticamente a medias porque aparte de esto tenemos nuestro trabajo personal del cual ya Hildegar ha dejado y se ha entregado por entero a manejar la tienda Así que yo creo que de aquí hacia adelante tenemos que darnos a conocer más y suplir mayores necesidades regionales Una invitación a toda la comunidad de la región contarles que aquí van a contar además de los artículos que nosotros vendemos con una asesoría profesional enfermera, quinesiólogo y nuestra vendedora que está capacitada en el uso de los productos que nosotros estamos entregando Somos Sociedad de Todos Salud Estamos ubicados en General Parra 35 Visítanos